Y luego están los animalistas chungos, que son los que, como se enteren de que estás tratando con perros, te pintan la fachada y te estropean el negocio, vamos, te hunden. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de Podcast de Yohua. Bienvenida a Podcast de Yohua. ¿Qué están todos? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Saray, bienvenida al Podcast de Yohua, que es bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Nos ha costado traerte. Bueno, no tanto. ¿Cómo empezar? Creo que la mejor manera, y la introducción que estamos a hacer siempre, es que la gente que aún no te conoce sepa quién eres, de dónde vienes y cómo conociste o cómo entraste en el mundo de la caza. Bueno, pues yo soy Saray Blanco y, bueno, simplemente me viene de tradición familiar. Mi abuelo materno fue muy cazador, fue guardia de finca, se rodeaba con mucha gente que, bueno, que antiguamente no todo el mundo podía acceder a una montería o a cazar. Y, bueno, pues luego de ahí, pues enseñó a mi padre y ya, pues otra generación, pues se me enseñó a mí. Y yo con mi abuelo no he podido cazar nunca porque ya me vi yo que ya era muy mayor, pero con mi padre sí. Sí. Entonces, yo siempre me he rodeado de hombres en el mundo de la caza y sin ningún problema, vamos, yo encantada siempre. Sí, claro. Y alguna historieta que tengas con tu padre que te haya marcado, que hayas dicho cuando te preguntan por el mundo de la caza, que digas, está ahí. Bueno, a ver, historias con mi padre, pues cada vez que sales al campo es una historia nueva, son historias muy bonitas. Y sobre todo cuando es en familia. Y, bueno, cuando maté mi primer jabalí, así que tendría yo que sé, pues unos 12, 13 años, que mi abuelo me regaló una carabina y tal. Bueno, pues estábamos rodeados de amigos que me dijeron, como mates el primer jabalí tú, te hacemos novia. Y, claro, yo tenía pánico, no quería que me hiciese novia por nada en el mundo. Y cuando estaba con mi padre en un puesto de montería y tal, bueno, era una batida, me entró el primer guarro y le tiré súper emocionada. Encima la primera y un tirascazo que yo decía, es que esto, si lo intento otra vez no me sale. Y nada, y le dije, papá, por favor, no cuentes a nadie que mata. Prefiero que no lo sepa nadie, porque no quiero que me hagan novia. Bueno, pues nada, en cuanto llegamos a la junta, pues allí que me se liaron a ponerme sangre y todo por encima. Así que, bueno. ¿Se portaron bien o no? Se portaron bien. Yo he visto a gente que le han puesto harina, huevos por encima, bueno, han hecho cada guarrería. Y a mí, por suerte, nada, a mí solamente me impingaron de sangre, pues eso, pues me pusieron las orejas y cosas graciosas. Así que nada, yo lo cuento pues como una experiencia muy bonita. Bueno, yo recuerdo, entrando con el tema, aparte creo que no hemos hablado nada, tú has hecho, has sido, no has sido novia, pero has hecho novia a alguien. No, no. ¿Y te gustaría? Pues bueno, a mí es que no me gusta. Es una cosa que me parece muy asquerosa, entonces, pero bueno, oye, yo lo disfruté y me gustó y es una cosa muy natural y es una tradición al final, entonces, pues sí, a mí no me importaría. Así que el próximo que venga conmigo, si hijo me toque ese estreno, pues, o lo hacemos, ¿no? Eso es. Bueno, yo la verdad es que me acuerdo de llorar en la mía, siendo chaval, un poquito un pelín más mayor que tú, con 14, 15, me hice novio, con mi padre y con todos los primos que fueron una panda de cabrones. Bueno, claro, es que hice mal. Yo creo que yo, al ser chica, pues, frenaron un poco. Yo no me he portado bien con mis primos, ¿no? Bueno, pues, yo no te quiero tener de primo, entonces. Bueno, en fin, sufren un poco. Pero, bueno, teniendo en cuenta esto, que dices que has vivido siempre rodeado de hombres, ¿ves cada vez más, por ejemplo, la figura de la mujer? Yo cada vez veo muchas más cazadoras que están ahí y tanto, no solamente en las monterías. Por ejemplo, tú eres, como has dicho antes, lo hemos hablado, te gusta mucho más el rececho, ¿no? ¿Cuál es el tipo de caza que más te gusta? A mí me gustan mucho las esperas. Es lo que más me gustan, las esperas al jabalí. Y luego, pues, los recechos también me gustan mucho. Me gusta, pues, ponerle las cámaras de fototampeo, pues, seguirles un poco, el seguimiento, el cebarles, el ver la calidad que tienen, este vale, no, este no vale. Este es adulto, yo creo que este ya se le puede tirar. Eso es lo que más me gusta, más que ir a una montería y lo primero que salga, pues. No, no me gusta. La verdad es que prefiero tomarme mi tiempo. ¿Qué me apetece hoy? Pues, ir por allá, pues, si quiero ando, que si no me paro, que si no. Yo creo que me gusta, me gusta mucho más. O sea, cada modalidad de caza tiene su esencia. Pero a mí la que más me gusta es la espera. Espera, y creo que tú trabajas con G-Micro, ¿no? Sí, sí. Yo a día de hoy estoy con ellos, tengo un térmico que es la leche. Bueno, es que desde que yo empecé con las esperas, yo utilizo térmico. Y he visto cómo han ido evolucionando, sobre todo G-Micro, y es que son una pasada, a mí me encantan. ¿Y lo utilizas solamente para cazar o, por ejemplo, también observación? O sea, como dices tú que te gusta tomarte el tiempo a nivel, pues, entiendo que tomarte el tiempo es ver la caza, ver lo que está pasando por ahí. Por ejemplo, que hay esa dinámica o esa mal habla de, oye, el térmico es para fusilar de noche, que no te vean, que tienes una ventaja sobre el animal. Entonces, ¿qué opinas sobre el uso del térmico? Bueno, a ver, es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo en todo y, bueno, pues, yo respeto que a la gente no le guste. A mí me gusta y eso es como todo. Habrá gente que lo utilice bien y habrá gente que lo utilice mal, pero es que si no existiera, se utilizaría otra cosa que tampoco le gustaría a la gente. Entonces, yo últimamente saco más la cámara que el rifle, tengo que decirlo. Yo voy a mi coto a cazar y muchas veces el rifle es que me lo dejo en casa. Y digo, a ver, miro con el térmico, bueno, ahí hay un pájaro, a ver qué pájaro es. Y saco los climáticos, saco la cámara y me lío a hacer fotos a un pájaro. Bueno, no he visto fotos de esta imagen tuya, ¿no la conocía? No, pues tengo muchas. ¿Sí? ¿Y las sacas? Sí, las tengo, muchas veces no las subo porque no quiero que la gente piense que soy muy pesada con la fotografía. ¿Por qué no? Y luego porque también, pues, cada vez vas aprendiendo más, pero yo desde que empecé a cazar prácticamente siempre he llevado cámaras. Cámaras de estas pequeñitas cámaras y me gustaba hacer fotos a la gente, al ambiente y he ido siempre cambiando de cámara hasta que ahora tengo una que tiene bastante distancia. Y voy innovando siempre, voy a ir. ¿Grabajamos con tele? Sí. ¿Qué bueno? Sí, sí, sí. Pues encima del rececho, nosotros que estamos acostumbrados a grabar esa larga distancia más para el lance, que es hiper necesario tenerlo para más ver la caída y todo. ¿Sueles llevarlo a recechar? Sí, sí. ¿Sí? Sí, siempre. Vale, tenemos que compartir y ver documentación. Es más, es que vivo un animal y lo primero que hago es sacar la cámara como loca. Más que mirar los colos prismáticos o con el rifle, es que me gusta más la cámara. Y, bueno, la verdad es que me parece muy chulo. No, yo estoy intentando ver que los chicos me enseñen porque la verdad es que soy malísimo. Es difícil. Tienes que ir muy preparado el triple de ahí que si tienes que llevar el micrófono, que si todo eso. Pero, bueno, sale todo rodado. Poquito a poco. Y teniendo en cuenta que ahora estamos en época de berrea, ¿cómo lo llevas? ¿Ya has empezado? Sí. Bueno, yo ya llevo con la berrea un mes. O sea, en la mente llevo ya berreando un mes. Pero, bueno, ya el fin de semana pasado que estuve en Zamora, berreaban y tal, pero eran todavía los que son muy jóvenes. Los venados grandes todavía no han dado la cara. Pero ya me están diciendo que ya esta semana ya están empezando a calentarse más. Entonces yo ya estoy, yo ya tengo la maleta preparada para el viernes. En cuanto termine de trabajar, irme embarazando. O sea, ni ferias ni leche. Tú a la berrea. Nada, feria, nada. Yo no. Vamos a ver, si me tiro toda la semana trabajando, pues entonces yo en cuanto termine de trabajar, me voy a cazar. Qué bueno. Y creo que tú tienes tu propia empresa, ¿no? Sí, tengo una peluquería canina. Y todo esto, porque entiendo, aparte de Madrid, al final que es la urbe. Sí. Y entiendo que te encontrarás de vez en cuando con, no animalistas, pero entiendo que tienes, no sé si anunciarás que eres cazadora. No, yo en mi negocio sí que es verdad que tengo muchos clientes que son cazadores a través de boca a boca y hay muchos perros que son de caza. Tengo muchos clientes, pero sí que es verdad que también tengo clientes que es que yo nada más verles, sin saber su pensamiento, sé que son animalistas. Entonces, eh... Y que esto me gusta. ¿Cómo distingues a una persona, a un animalista? No a un animalista, pero ya me entiendes. Pues bueno, pues físicamente, la ropa, como traen al perro. Sí, con abriguitos, ¿no? Bueno, no, no te creas, los que son animalistas cerrados llevan al perro pues muy desaniñado, apenas le estrenan a peluquería y no. Pero luego están los que... es que hay varios tipos de animalistas. Están los urbanistas, o sea, los urbanitas, que son... que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero no les gusta la caza. No tienen ni idea de lo que es la caza ni de lo que... ni a lo que todo conlleva. Y luego están los animalistas chungos, que son los que, como se enteren de que estás tratando con perros, te pintan la fachada y te estropean el negocio. Vamos, te hunden. Y luego, la verdad es que me parece chulo, porque tienes esa parte de empresaria, ¿no? Que tienes súper cazadora, que tienes tu propio negocio. Y además en Madrid, ¿cómo es? Teniendo en cuenta, nosotros también somos empresarios y esto lo vemos, que la situación es jodida. Y por ejemplo, Marta, creo que tiene el mismo negocio que tú. Sí, sí. ¿Cómo lo ves con la situación actual? ¿Te da para desarrollarte tranquilamente o...? A ver, yo sí que es verdad que lo que le pasa a la gente es que tiene mucha ignorancia. No saben, ellos te dicen, no, es que este perro... Una vez me vino una mujer que tenía un yorsai, así un poquito más grande del normal, pero que era un yorsai. Y me dijo, es que este perro lo ha adoptado en una protectora porque me han dicho que es que los cazadores la abandonaron. Y dicen, señora, digo, si esto no es un perro de caza. Y dice, sí, sí, pero es que eso me han dicho en la protectora. Digo, pues no te creas todo lo que te dicen en la protectora, porque yo he estado trabajando en una protectora. Y sí, yo estuve de prácticas en una protectora porque yo hice adiestramiento canino. Ah, mira. Adiestramiento y educación canina. ¿Ya cazabas en ese momento? Sí, sí, claro. ¿Y qué tal? Esto fue con 18 años. Pues yo lo que veía allí es que los perros que había eran perros potencialmente peligrosos. Yo o algo, vi algún perro típico así de Podenco, de Reala, pero había dos o tres. Pero yo lo que más veía era boxers mezclados con American Stanford, con Pitbull. Y aún así, en la página oficial de la protectora ponía que los que más perros había en la protectora eran perros de caza. Todo mentira. Pero claro, es que si dices que hay perros de caza y que los abandona, pues a lo mejor como que... Y luego a la gente que seguramente adopta un perro, les dirá, oye, mira, es que este perro era un perro de real, ahora era un perro de un perro de un cazador y como no les valía lo han abandonado. Y así como porque parece que te da mucho más pena y tal, y lo adoptas. Es todo un negocio. Pues yo en Reala de American Stanford creo que no he visto ni uno. Hay algún alano, algún dogo argentino. Sí, 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 pero esos son los típicos. Y los que vemos son todas las montañas. Pero yo de esos no he visto ni uno en la protectora. ¿Quién suelte ese perro? Que los habrá, que los habrá, pero yo te aseguro que no he tenido ningún cazador. Seguro, vamos. Bueno, berrea en Zamora. Seguimos. Seguimos. ¿Qué tienes de planes aparte de la berrea? Creo que me comentaste el otro día que vas a los árrios dentro de poco. Sí, bueno, tengo en mente hacer algún viajecito al Pirineo Catalán. Ya que hace, bueno, el año pasado, bueno, hace dos me engañaron. Un orgánico que, bueno, yo ya tuve una historia que prefiero no recordarla. Y a través de ese engaño conocí a una persona, porque justamente subió una foto y estaba cazando en su coto. ¿Ah, sí? Ilegalmente. Y claro, me dijo, pero bueno, tú qué haces aquí, que tú sabes que esto es mi coto y tal. Y ya le estuve explicando la situación de que me habían dejado allí un orgánico y que yo no sabía ni idea. O sea, no tenía ni idea. Y ya me dijo, bueno, pues si colaboras y nos ayudas y tal, pues puedes venirte a cazar con nosotros y tal. Y a través de ese incidente conocí a una persona maravillosa que se apellida Morata, Manuel Morata. Y siempre, aparte de que me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado un montón sobre los árrios. Que yo, pues bueno, pues sabía que era un animal que me gustaba mucho, pero no sabía mucho de él, de su existencia. Y tenía mucha curiosidad y le dije, aunque no sé a cazar, pero déjame subir con vosotros y un poco pues para ver, sobre todo el rececho de alta montaña, que es que me encanta. Lo descubrí hace dos años y me encantó. Y ahora estoy muy picada. Me encanta que no veas. Esto que es lo comenten al pobre Javi, que se ha dejado medio culo. Cuesta mucho, pero es que luego la recompensa es muy satisfactorio. Entonces, a mí me encanta. O sea, ¿te estás viciando al sarrio? Sí. ¿Sí? Sí. Al sarrio, no al rebeco. Que el rebeco no lo he cazado todavía, pero el sarrio sí y... A ver si montamos alguna por ahí, por Asturias, Galicia y vamos a por algún rebequito. Bueno, pues cuando quieras. Sí, sí, montamos. Ahí Carlitos, a ver si me escucha y nos monté algo chulo. A mí la verdad es que, por ejemplo, la verdad es que el sarrio no tenía alguna oportunidad en el Pirineo. Lo que sí que he ido a azar es la berrea en el Pirineo catalán. Que no sé si este año me va a dar tiempo por mi primo, al que mando un saludo enorme, Gemete. Que son estos catalanes, la verdad es que están zumbados y se meten unas pateadas increíbles. Y nos vemos con también nuestro amigo David Cotela, que es que yo no entiendo las piernas que tiene esta gente para subir. Bueno, es que están hechos de otra pasta. O sea, es que subo detrás con la mochila y este cabrón está medio kilómetro de mí. Digo, yo me tiro todo el año preparándome a ir en el gimnasio, subiendo para arriba y para abajo. Y digo, y es que luego notas que te falta todo. Te sobra mochila, te sobra ropa, te sobra el rifle y todo. No, no, sin para tirarlo por un barranco. Madre mía, qué horror. Pero luego ya una vez que subes y que estás arriba y ves los animales, que por un momento los estás viendo y de repente han desaparecido. Y es que se camuflan, es increíble. Y además son bonitos, tienen un pelaje. ¿Tienes ya cuántos has? Tengo dos. Tienes dos. Y has pensado alguna vez, ya que hablas del pelaje, pero yo soy un viciado de esto, ¿has pensado hacerte algo? ¿Algún chaleco o unas polainas? No, no lo he pensado. La verdad es que como nunca las he visto, pues no se me ha ocurrido, la verdad. Hay unos chalecos muy bonitos. La primera hembra que pude abatir sí que la hice de pecho y me ha quedado muy bonita. Y luego la segunda también fue una hembra. Y la hice empeana, muy bonita. Además que es un animal precioso y queda súper bonito en casa, súper elegante. Me parecen animales muy elegantes. No, no, lo son. Como el corzo. ¿Lo has probado? Sí. Sí. Está bueno, ¿eh? Si lo sabes cocinar, sí. Si lo sabes. Pero no es tan fuerte como la carne de otra cabra. No. Por ejemplo, probé también la de la Rui. La Rui, chocho. Y bueno, a ver, es satisfactorio porque te lo estabas comiendo y la acabas de cazar, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, bueno, no hicieron nada más cazarlo, no hicieron a la plancha. Así tal cual. ¿Así? Sin nada, sin más. Eso tienes que probarlo y tal. Y bueno, bueno, estaba ahí. Pero sí que es verdad que si me lo hubiesen cocinado un poquito, esto quise mejor. Y tienes alguna, porque el sarvio además, creo que tú estás también trabajando, bueno, estuviste con Rafa, ¿no? Sí. Y yo de Vergara, haciendo un pequeño curso a la distancia y demás. Sí. Y el Rui es un animal que no te da muchas oportunidades. Desaparece en el momento en el que le echas un poquito el aire o tienes la... O sea, o te ves un poquito, o se te ven, además es un tiro que yo las veces que lo he ido a verlo, lo he ido a ver cazar y acompañar a cazadores. Es complicado. Lo tiras lejos, para arriba muchas veces. O para abajo. O muy para abajo. Con lo cual los cálculos son difíciles. Sí. ¿Tienes alguna experiencia de estar de... O cuéntame lo de Rafa. O qué tal. Bueno. O sea, fue un proyecto de caza y pesca, creo. Sí, sí, lo de Rafa fue que me dijo, oye, estoy grabando un reportaje de caza a distancia, de larga distancia, y te interesaría venirte con nosotros y hacer así como que te enseño y tal. Digo, pues sí, claro, yo encantada. Dice, pero ¿te atreves? Que vas a tirar largo. Y digo, Rafa, parece mentira que no me conozcas, hombre. Y nada, me lo pasé muy bien porque, bueno, es que con Rafa es difícil pasarlo mal. ¿Sí? Es que aunque no caces, es que te ríes con él, es un personaje, vamos, y es que yo siempre que le veo me alegro tanto de verle en cualquier lado, es que es un amigo. Y me duele tanto cuando le critican, pero bueno, a ver, es que cuando estamos tan expuestos en las redes sociales, pues tienes que saber que vas a tener gente buena y gente mala, ya está, no hay más. Y cuando grabamos el reportaje, pues bueno, fueron hembras de machos montes y la primera fue a 310, creo recordar. Que ya es un tiro bastante difícil. Sí, fue un tiro muy bonito porque estaba en alto y bueno, me dijo, bueno, le hicimos como un día antes en su casa, pues me estuvo enseñando lo de la deriva, lo del aire y tal. Y me dijo, ¿estás preparada? Y digo, bueno, si tú te vienes conmigo, yo estaré preparada siempre. Y así fue, nada, nada más llegar, vimos la hembra y me dijo, mira, deriva tanto, súbele dos clics. Y nada, y fue un tiro que es que se vio perfectamente y cayó seca. Una adrenalina, eso es increíble, sí. 300, es una barbaridad, es un tiro. Y dije, ¿eso fue nada más llegar? Y digo, pues entonces, ¿ahora qué hacemos? Digo, si tenemos que, hay que grabar un reportaje. Digo, esto ya, dice, no, no, es que ahora viene lo complicado, 600 metros. ¿Es verdad? Sí. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, sí, ¿te atreves? Digo, pues claro, que me atrevo. Digo, sí, sí. Total. Y nada, pues estuvimos andando, haciendo fotos y tal, y ya me dice, mira, ves, ahí hay un rebaño, están a 700 metros. Digo, 700 es mucho, y dice, más de aire. Dice, nada, nos acercamos un poquito y te preparas y tal. Y yo veía a la cabra como si fuese, no sé, así una... ¿Porque la tiraste tumbada? Sí, tumbada, sí. Y ahí, para los que, porque yo soy muy bruto, para los que no tenemos ni idea, ¿alguna recomendación que nos puedas dar de cómo posicionarnos correctamente? Si no tienes, o sea, si tienes la oportunidad de tumbarte, siempre tumbarte, entiendo como una mochila. Sí, bueno, a ver, lo importante es que estés cómodo. Si estás, que te molesta el codo, que no estás, que no lo sube bien, mejor no tires. Tú cuando te sientas cómodo y cuando estés a gusto, ya respiras hondo, porque lo que le pasa a mucha gente es que se pone muy nervioso, y estás respirando, estás temblando y pegan el tiro, y claro, es cuando pegan gatillazo. Fundamentalmente tienes que estar tranquilo. ¿Qué le das al animal? Bien, ¿qué no? Pues nada, no pasa nada. Ya habrá más intentos o... Pero lo fundamentalmente es tener mucho temple y respirar hondo. Y ya una vez que estés a gusto y tal, pues tiras. Pero si no, mejor no arriesgarse ni dejar herido al animal. Yo normalmente no... Si veo que tengo muy poca oportunidad o que le voy a dejar herido, o que no estoy segura con el rifle que tengo, no tiro. Yo prefiero ir a lo seguro que luego estar de rastro y... Me gusta. Prefiero asegurarme un tiro. ¿Y por qué? ¿Actualmente qué rifle utilizas? Ahora mismo estoy utilizando uno de Vergara, un B-14 Crest, que ese es para alta montaña. Me lo cogí precisamente cuando empiezo a subir a los Pirineos. Y de calibre 308. ¿308? Sí. Y bueno, tengo un 6 y medio Crest, muero también. Pero bueno, ese le tengo más para las esperas, para cuando no voy a tirar. O sea, que puedes tirar largo con ese rifle. Sí, sí. Que es más, las cabras las maté con el 6 y medio Crest, muero. Y es un calibrazo. A mí me gusta mucho, pero... Sí que es verdad que prefiero asegurarme mejor el tiro y me coge un 308. Hombre, la verdad es que es un calibrazo. Más para España y eso no fallas. Sí, vamos, lo detiene. Eso desde luego. Hablando de esto, teniendo en cuenta tus experiencias en alta montaña y que te está viciando, ¿has salido ya fuera de España a cazar? Sí, estuve en Botswana hace unos años. ¿En Botswana? Sí, antes de la pandemia, unos meses antes, estuve allí cazando con un amigo. Bueno, es una finca. No es un cercón, es una finca que no te puedo decir exactamente las hectáreas que tiene, pero era de grande como la Comunidad de Madrid. Jesús. Para que te hagas una idea. Bueno, más, es que yo iba por cebras y no maté ni una. No pude matar una cebra, no fui capaz. Complicado no, lo siguiente. O sea, aparte la cebra creo que es un animal hiperinteligente. Sí, sí, sí. Y que a la mínima... Bueno, yo no sé si es que se sabía en latín. No pude matar una cebra. O sea, pude abatir un kudu, bueno, impalas. Es que más que es que las personas de allí, cada vez que llegaba con un impala era como de... Me daban hasta besos. Sí. Súper agradecidos, sí. Es más, les sorprendió cuando fui con el tracker el primer día. Porque, bueno, el dueño de la finca me dijo, tú te llevas al tracker y que te das vueltas por donde te tragan. Tú date vueltas... ¿Andando o con el coche? Andando y con el coche. Y luego, pues también como era invierno y bueno, y no había llovido de no sé cuánto tiempo y tal, pues entrábamos en las charcas y tal. Y el tracker cuando yo iba con un acompañante y le daba el rifle. Y yo, no, 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 que soy yo, yo tiro, yo chute. Decía. Como que le sorprendía que, no sé, yo iba ahí tan mona, tan... Decía, está bien acompañarlo. Pero me lo pasé muy bien porque cada vez que decía, cada vez que tiraba y abatía a un animal, ojo, es que la primera vez pasaban tanta hambre que es que se le caían lágrimas al pobre chico, sí. Sí. ¿Te despizaste? Sí. Sí. O sea, te mintiste ahí al tal bar. Sí, 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 sí. Es que me parecía todo como otro mundo. No sé, los animales, es que son súper raros, no tienen nada que ver, o sea, puedes decir, mira, el... ¿Qué animal era? No sé, lo comparan como con el corzo, es el corzo africano, creo que es el... ¿Un busback? ¿Un busback? Un busback, sí. No, es el busback, pero busback tiene... Es que hace así como un pequeño... Sí, que tiene... Es el busback. ¿Es el busback? Sí, que lo comparan como con el corzo español, por el tamaño, por las costumbres... Ese fue el animal que más me gustaba a ti, el busback, porque me costó también. Hombre, si es como el corzo y encima en África... Sí, 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 y encima son súper agresivos. ¿Sí? Sí, 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 la gente de allí les tenía mucho respeto al busback. Además, creo que el trofeo es muy bonito. Sí, sí, y por temas de... Que justo que vino el COVID, todavía no me he podido traer nada de allí, porque son súper estrictos allí en Botswana. Pues tiene... No es como Sudáfrica, porque esto ya tienen... Sí, pues todavía no me he podido traer nada. Qué pena. Con esto del COVID lo tienen súper, súper estricto. Y hablando, por ejemplo, de que has estado en diferentes ambientes, el tema del camuflaje. Que es algo que yo, por ejemplo, soy más de lisos. Pero, por ejemplo, te he visto a ti, que creo que usas Sweet Team, que estás... Que nosotros trabajamos también con ellos de vez en cuando, que es una ropa muy, muy de camuflaje. ¿Crees que realmente el camuflaje cierre en... O sea, los animales, tú crees que realmente... O si vas de verde entero... A ver, yo creo que... Porque técnicamente no ven color. Sí que es verdad que cuando estás en... O sea, te haces una foto a una distancia bastante larga, te camuflas muy bien. Pero sí que es verdad que luego yo, por ejemplo, cuando voy con camuflaje y estoy quitando las cámaras de fototrampeo y tal, me sale lo que es la ropa de camuflaje, me sale entera lisa. No sé por qué, como que la cámara no lo... Bueno, no todas, solamente algunas. Pero como que las cámaras, el camuflaje no lo detectan. Entonces, yo creo que depende de cada animal. Hay animales que los que te... El jabalí te le va a dar igual, le va a dar igual. Si llevas camuflaje como si ibas en bata. No, no, coge también. Mientras que vayas bien con el aire y no te coja... Bueno, y el oído y tal. Pero jabalí, como ve tan mal, le da igual si vas con camuflaje o no. Pero sí que es verdad que a mí estéticamente me gusta mucho el camuflaje. Luego, por ejemplo, para depender de cada modalidad de caza, pues para una montería no me gusta ir de camuflaje, obviamente. Que hay gente que lo lleva, oye, que yo lo respeto. Pero sí que es verdad que me gusta ir un poco más elegante, más de verde, de marrón. ¿Jugar un pedazo de montería? Pues siempre con algo refrescante, naranja, pero... Y para rececho, pues bueno, pues es que yo... Depende de la temperatura, el clima, si llueve o no, pues me pongo una cosa o me pongo otra. La verdad es que mientras que vaya cómoda no haga ruido y sea técnica la ropa. ¿Y qué tal con su team? Muy bien. ¿Sí? Lo que me gusta es que tiene mucha variedad de ropa de caza de mujer. Eso es difícil. Eso es una cosa de que eso debería tratar. Es difícil. Hay marcas, creo que hay un par más, creo que... No sé si Yoto está empezando también a meterse con ello. Sí, algo he visto. O luego First Light, creo que también apuestan. Es... Al final venimos, desgraciadamente, de que el mundo de la caza siempre ha sido un mundo muy de hombres. Sí. Y ahora que vosotras os estáis metiendo mucho en él, que se adapten a vosotras, me parece fantástico. Creo que hay una marca que es GWG americana, que es Girls with Guns, que creo que también... Es más, solamente hace ropa de caza. Bueno, es que los americanos van por delante. Nuestra. Siempre han ido por delante. Tanto en calibres, en armas, en munición, todo. Ellos van por delante. Es que ellos tienen más normalizada la caza. Nosotros aquí en España, pues vamos, muy poco a poco, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, hay pinceladas de ropa de caza de mujer, que bueno, algunas marcas sí que han... Hacen algo. Pasión Morena también, por ejemplo, tiene buena ropa de mujer. También porque está fundada por una mujer, que eso es importante. Que no haga la ropa de mujer un hombre. Al final... Y eso de los mejores modistas siempre ha sido... Sí. Sí, sí, total. Y... Pero es difícil, es difícil porque al final no tenemos las... O sea, yo siempre he utilizado ropa de hombre. Y siempre estaba que se me caía o que al final las mujeres tenemos cadera. No tenemos la misma constitución con hombre. Y de aquí te queda grande, tienes que estar con cinturón y bueno. Pero al final, mientras que la ropa sea cómoda y eso, a mí me da igual si es de mujer o de hombre. Mientras me quede bien. Hablando de lo que has dicho de, por ejemplo, que nosotros vamos atrasados con el tema del mundo de la caza. ¿Cómo ves la caza en este momento? O sea, no solamente el sector, sino teniendo en cuenta el grandioso gobierno que tenemos en este momento y que desgraciadamente va a seguir. Si Dios quiere o no, pero bueno. Ojalá que no. Por ahora no tenemos... Por nuestro bien, ojalá que no, Dios mío. Pero ¿cómo ves el futuro de la caza en España? Pues a ver, la caza ha existido siempre. Siempre ha estado ahí y siempre va a existir. Le guste a quien le guste. O sea, va a ser siempre así. La caza lleva existiendo toda la vida y la caza es necesaria. Es necesaria para los agricultores, para los ganaderos, para evitar accidentes. Entonces, la cantidad de empleo que genera, el dinero que generamos los cazadores, cada vez que vamos a cazar, cada vez que vamos a un pueblo, cada vez que te paras a comer a un restaurante en un pueblo que si no fuese por nosotros, pues lo mismo no entraría a nadie en ese día. Entonces, yo a la caza le veo futuro. Le veo futuro complicado, pero yo creo que si seguimos luchando... Somos mucha población que somos cazadores, aunque no lo creamos. 600.000 licencias. Al final, es que mientras que haya respeto, la caza va a seguir existiendo siempre. ¿Y tú crees que hay respeto? No. No hay respeto, pero vamos, hay que luchar por ello. Yo creo que... Pero siendo como es, es que a mí lo que me martiriza es, teniendo en cuenta que es algo que es de donde provenemos, o sea, siempre, por ejemplo, mi novia me dice, es que es normal que te encuentres con gente que te diga que no, porque en la caza no vives de comer carne de caza, o sea, no vives en la ciudad y no tienes por qué, técnicamente no tienes por qué cazar. Es algo, es un acto, parece, recreativo, deportivo. Yo no lo veo así, y me ha costado alguna discusión con ella, pero también ella es muy urbanita, y vamos poco a poco a ver cómo lo vamos adaptando nosotros, pero yo sí que veo, para mí, la caza es volver a ser el hombre que fuimos. Sí. ¿No? De alguna manera. Como decía Rafa, cuando vino, pues que todo el mundo tenemos distinto de cazador, entonces... ¿Y hay que lo practicar en las discotecas y... Sí, claro, o las mismas personas que están en casa y dicen, no anda una araña, plas. Pues a ver, si es que eso es caza, al final. Que lo quieras ver o no, eso es tu problema. Yo creo que hay mucha gente que, bueno, que no lo entiende, pero que lo respeta. Y dice, bueno, yo entiendo que, bueno, que seas cazador o cazadora, entiendo que sea necesario, porque es necesaria, la caza es necesaria. Entonces, bueno, esa gente, mientras que respete, está bien. Luego están los irrespetuosos, que no respetan nada, que insultan, que, bueno, que ofenden. Que a mí no me ofenden, ¿eh? A mí me da igual, que me insulten. Me ofenden más los comentarios de los cazadores que los de los animalistas, porque esta gente, los animalistas son como... ¿Tú has visto las mulas que van así? ¿Para qué le vas a explicar? No, es que nosotros nos comemos la carne, es que antes de batir un animal estamos varios días detrás de él, seleccionamos. ¿Para qué? No lo van a entender. No. No, es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y esa gente no lo quiere ver. Yo tuve una experiencia cuando me estaba sacando el curso de la diastadora canina, que mi profesor era animalista, bueno. Y claro, yo no dije nada de que era cazadora. Sí que es verdad que le intenté meter un poco, pues mi padre es cazador, y la perra de mi padre, que es la que se venía conmigo a hacer el curso, está cuidada, una perra sana. Y claro, a él le costaba entender que esta perra fuese cazadora. Decía, pero no caza mucho, ¿no? Y yo, sí, sí, es que se va todos los fines de semana con mi padre. Ya, pero es que la caza es que al final lo que estás haciendo es el acto de matar. Dijo, sí, ya, pero... Y por mucho que yo le intentaba decir, no, ya, pero es que tú vas a congelador y yo tengo un montón de carne de caza. Ya, pero es que yo soy vegano y a mí la carne no me hace falta para nada y tal. Entonces, por mucho que le intentaba explicar el acto de la caza y tal, es que no lo van a entender porque son cerrados de mente. Entonces, yo a esa gente es mejor decirles o pedirles que respeten. Vale, ya sé, entiendo que no te gusta la caza, pero respétame. No hace falta que me insultes, no hace falta que me amenaces. Pues que en esa persona al final tuve problemas porque al final simplemente lo que hizo fue meterse en mi perfil y ver que era cazadora. O sea, entonces no me quería dar el título. No. Estuve a punto de denunciarle porque claro, al final tenemos que llegar... O sea, yo soy la persona más pacífica del mundo, la gente que me conoce lo sabe. No me gustan nada las peleas. Y al final es que tuve que decirles que te deberé tener que denunciar. ¿Qué problema tienes conmigo? Te he sacado todo sobresaliente en el curso hasta que te enteraste que yo era cazadora. Ahí ya no me quería dar el título. Tuve que acudir al director del centro, a otros adiestradores que corrigieran mis trabajos porque decían que no eran actos. Y claro, al final él, por su orgullo, que es el problema de esta gente que tiene mucho orgullo y que no, y que no, y que no, tuvo que dimitir. Tuvo que renunciar de su trabajo antes de reconocer que estaba aprobada. Sí, y es lo que le pasa a esta gente, que por mucho que tú le digas, oye, no me insultes, oye, no me amenaces y tal, que es que les da igual, es que van como mulas. Y ellos, su mentalidad es, eres un asesino, eres un tal, eres un cual, y por mucho que tú le intentes explicar, oye, mira, que es que yo no voy por el campo tirando a todo lo que veo. Que haces una selección, que tú tienes unos precintos, que hay una veda, que es que no es, esto no es jauja. Sabes, que tú tienes tu legalidad, que es todo legal, que mientras que la caza sea legal, tú me tienes que respetar, y no hay más. Que te guste o no, ese ya, es problema tuyo, pero me tienes que respetar, porque yo pago por cazar. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, respetar, ni más ni menos, lo quieres entender o no, pero respétame. Me parece, total, total, total. Y, te dejo beber agua, que te veo, pobrecita mía. Ay, que me hago. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta, hablemos del respeto, y cómo podemos hacer, o cómo ves, qué acción ves tú, porque hemos hablado en este podcast y hemos tratado, oye, pues el tema de los colegios, de, teniendo en cuenta, nos piden que respetemos a un montón de personas que son plenamente diferentes a nosotros, y que nosotros somos un colectivo, que no tenemos ningún tipo de diferenciación de género, sexo, o las fumadas estas. ¿Cómo crees que podemos llegar a la población que no es anti, que no lo conoce a la ciudad, a las personas de la ciudad que, no sé, montar un delivery de caza? Yo qué sé, ¿por cómo le llevamos la carne? Yo creo que el consumo de carne es... Yo creo que es a través de ahí, a través de, para convencer un poco a la gente y hacerles ver que no es tan malo, yo creo que sería a través de la carne de caza. Es lo más rápido y lo más, lo más ético, creo yo. Yo, por ejemplo, tengo una hermana, mi hermana la mayor, siempre ha sido anti caza, y bueno, y una vez vino a casa, y le hice filete de corzo rebozado. Y ya se pensaba, pues, que era un filete como de ternera, como algo de hígado, así. Y decía, es que está bueno y tal. Digo, pues es corzo. Digo, me digas. Y yo sí. Y además que lo he cazado esta semana. Mira tú por dónde. Y decía, jo, es que, a ver, es que sí que he visto que últimamente la carne de caza está muy valorada y tal. Digo, porque es la más sana. Es la más sana. Es que, lo que te decía antes, que no hay más rico, creo que no quiere ver. Y desde entonces ella, ella nunca, nunca la va a cazar. O sea, pero lo respeta. Ella sabe que, bueno, pues que ya le sube explicando, pues, que hay vedas, que hay licencias. Y ya, por lo menos, lo respeta. Y que es una actividad, ¿cómo dices tú? Legal, claro. Es que mientras que siga siendo legal, igual que los toros, mientras siga siendo legal, tú a mí no me tienes por qué decir nada. O sea, con esto de que son tan liberales y que la libertad de expresión, se creen que tienen derecho a insultarte y eso no es así. A ver, el pobre de tenista este que ha estado hace unas semanas en los toros en Murcia. ¿Cómo se llama el tenista este tan famoso, el jovencito este? Es que yo creo que... Tenis, la verdad es que yo no sigo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Lo tengo aquí. Bueno, tenista es joven en Murcia. Sí, bueno. Toros. Hace poco que estuvo en una corrida de toros y ha sido, vamos, le han criticado. Dicen, no es que no me esperaba yo esto de ti, porque claro, porque te eres tenista, no tienes por qué ir a los toros. ¿Pero por qué? ¿Qué coño? Pero si no tiene nada que verlo. Pero si estoy haciendo una cosa legal, ¿qué problema tienes? A ver, mientras que siga legal, tú a mí no me puedes decir nada. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Bueno, pero me tienes que respetar. Alcaraz. Alcaraz. El buen Google, ¿eh? A ver, todos tenemos que copiar a Joe Rogan de tener la persona ahí, una pantallita para poder vernos. Tenemos que tener ahí unas letritas o algo porque... Hombre, pero si esta gente, es lo chulo que esto... Gonzalo, escúchame, mírame. La pantalla está ahí. Pantallita. Claro, la pantallita, hombre, para poder poner vídeos de Sarai, algo chulo, algún lance y luego ir buscando cosas. Si no, la tertulia no... Claro, es verdad. A ver, al final hay mucha gente y cuando suben hay varios personajes públicos que yo creo que son cazadores y por suerte o por desgracia he coincido con muchos de ellos en monterías de familia, de amigos y demás. Pero no lo dicen los clave. Pero porque tienen miedo. Y es que normal, si yo les entiendo, hay gente que dice, no, es que lo tienes que decir y tal. Pues oye, es que cuando tú te ganas la vida de otra manera diferente que no sea en el mundo de la caza, pues es que al final te estás jugando tu negocio. O en mi caso, o en mi caso, ojalá yo pudiese decir a todo el mundo, a todos mis clientes, oye, mira, que es que voy a cerrar porque me voy de caza. Pero es que no lo van a entender, ¿entiendes? Entonces, ¿para qué? Yo les entiendo perfectamente. Sergio Ramos, por ejemplo, se sabe que es cazador porque en el ámbito de la caza sabemos que es cazador. Pero a lo mejor un superfan suyo no lo sabe. Porque, a ver, es que al final es su negocio, es su vida, es su trabajo. Me parece horrible que afecte de esa manera o que nos tengamos que esconder. Sí, sí, claro. Y según siga este gobierno, pues seguiremos a peor, obviamente. Pero hay que luchar, obviamente. Yo no, sí que es verdad que yo, fuera de mi negocio, sí que digo a todo el mundo que soy cazadora. Y es más, es que el problema es el centro Madrid, las ciudades. Porque luego te vas a un pueblo y vas a un bar de un pueblito y están encantados de que seas cazador. Te preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado? ¿Qué tal la berrea? ¿Hay berrea o no? ¿Dónde cazas? ¿De dónde eres? O sea, es bonito. Para ellos les gusta. Porque saben lo que hay, saben que la caza es necesaria. Y el negocio, como lo que has dicho antes. Ya, ¿no? Estoy seguro de que muchísimos pueblos, gracias a Dios, viven de la caza. La mayoría. La mayoría que tienen caza alrededor. Hay pueblitos, por ejemplo, yo que sé, de zonas que nada más que es caza menor. Pero en las zonas un poco más de montaña es que yo este fin de semana que he estado en un hotel y he estado comiendo y he estado echando gasolina y he estado cenando. Pues esa gente, si no fuese por nosotros, porque sí que yo estuve en verano en el mismo sitio y estaba a reventar, pero ahora no había nadie. Estábamos nosotros solos. ¿Tú crees que esa gente lo mismo? Luego ya para navidades a lo mejor tendrán algún visitante y tal. Pero si no fuese por nosotros, al final... La economía rural se sustenta mucho. Tú diré a esos agricultores o a esos ganaderos de la zona o a esa gente del bar que es que se ha prohibido la caza. De que ya no van a venir más cazadores. Es que se les cae el negocio. Yo soy muy partidario del turismo cinegético. El problema es que se ha convertido en un negocio muy trofeísta. Sí, claro. Y hay, por ejemplo, nosotros dentro de poco vamos a hacer un sorteo muy chulo con Javi. Y que intentamos fomentar no el trofeísmo, sino la experiencia, el consumo de carne. Y que la gente conozca que el trofeo no es lo único importante. Porque para que haya buenos trofeos hay que hacer muy buena gestión. Y la gestión también está en las hembras. Hay gente que se olvida. Y, por ejemplo, es que a mí el tema de la gestión me tiene bastante preocupado. Y tú que eres madrileña, el grave problema que tenemos en la pedriza con todo el tema de las cabras... Bueno, y que al final la sarna, como no ha dejado la gestión, la sarna se... Bueno, ya en muchos sitios como Teruel hay muchísima sarna. Y no puedes hacer nada. O sea, es que no nos dan ningún tipo de facilidad. Los otros, los cazadores, que somos los que pateamos monte y vemos, de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Malgastamos? Como dices tú, es que yo pago por cazar. Claro. ¿Qué mal gasto? ¿Ese dinero por matar a un animal? Porque eso no es que... O sea, ese pobre bicho necesita... Sí que hay cura, pero están ahí animales que ya están tan ensarnados... Ya no hay remedio. Que no tienen nada. Que van sin comer... Para ello se hace la gestión. Para que no se propague, para que no llegue al ganado, para que no llegue a los perros de ciudad. Que es que eso la gente no lo sabe. Un perro como pasa así por el parque de enfrente de casa, no tiene ninguna posibilidad. Pero puede ser que otro perro se lo pega a otro perro. Y la sarna es complicada. Puede ser complicada. ¿Te has encontrado un perro con sarna? En la peluquería no. No. He visto muchos zorros con sarna. Muchos, sí, sí. Pero lo que es en la... No. Hay mucha alismania. Pero... Pero no. Por suerte no. Pero la verdad es que entre eso, la sarna, la mosca, que eso hoy me tuvo preocupado. Hemos estado con el tema de los venos en Extremadura. Y se está poniendo complicado. Bueno, y en Galicia los corzos los ha aniquilado. Sí, sí, sí. En la zona donde... En la zona... Además, quería hablar de ella porque no sé si conoces la alta montaña de Galicia. Te la recomiendo infinito. Conozco las playas de Galicia. Las mejores, pero que nadie lo sepa. Sí, sí, nadie. Pero no la recomiendo, ¿eh? Que nadie vaya, por favor. Ya. A las narices. Vale, toco para ti. Hay gente que no le gusta el frío. Eh... Pero, fíjate, en los mejores sitios donde yo he comido... El mejor jabalí que he probado en mi vida... En Galicia. Ha sido en Galicia. Ese... Ese... Bueno... Además, que está muy normalizada allí la carne de caza. Porque yo este verano, ya te digo, he estado en San Senjo y... No me podías haber dicho, yo verano había hablado. ¿Sí? En la toja. Anda, pues mira, yo también estuve en la toja. Pues ya, para el año que viene, pega su toque. Está hecho. Y... Y en cualquier restaurante te ponen jabalí, te ponen ciervo. O sea... Y yo decía, estamos en la costa, pero es que está súper normalizado. Pues además hay uno, para el año que viene, que te voy a recomendar, que está encima de San Genjo, que es impresionante para comer caza. He probado un venado ahí. Sí. Esto gracias a mi amigo Julio, que me llevó para allá. Que encima les impuse, porque el tío me dice... Porque vi un pedazo venado. Y digo, qué raro, aquí que estamos pescando ahí al lado. Sí, sí, sí. Y le dije, oye, ¿carne de caza tienes? Y me dice, tengo un venado, que es impresionante. Y yo, que estaba todo con señores, con su pareja, te dije, oye, ¿habéis probado la carne de caza? No, no. Trae ese venado acá. Trae, 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 trae. Oye, impresionante. Sí. Y es curioso cómo la cocinan y lo bueno que está. Y la dedicación que tienen por esa elaboración, que además la caza es un plato culinario complicado y de una elaboración que si lo haces bien, para mí es alta cocina. Sí, sí, total, total. Sí, sí, hay muchos restaurantes de alta cocina que siempre tienen en la carta algo de... O pecada o tienen corta. Es algo impresionante. Está muy exquisito, sí. A ver si empiezo a las congelar ya cositas. Entonces que nos manden. Madre brava, vamos. Estamos viendo si compramos un congelador porque entre mi hermano y yo ya no le vamos a machacar. Pero bueno, para terminar, que tampoco quiero que se te haga esto muy largo y que tenemos que dejarte más para la siguiente. Saray, ¿alguna observación para terminar? Bueno, no sé, si tienes alguna última aventura que vayas a hacer o de la que quieres que se entere la gente, algún proyecto chulo. Bueno, proyectos tengo varios de, bueno, de dos monterías, monterías que se van a organizar para a favor de la mujer, de la mujer montera y tal. ¿Solo de mujeres? No, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, pero es benéfica. Vale. Contra el cáncer. Contra el cáncer, que bueno. Entonces, bueno, eso es uno de los proyectos que tenemos ahí, que tenemos que empezar a moverlo ya. Y bueno, proyectos es que... ¿Tenéis algún enlace o algo donde la gente pueda ver el proyecto? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues os lo dejamos aquí. 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 O aquí. Sí, es a través de Montería Riquelme. Ah, mira. Lo organizado. Sí, sí, claro que sí. Entonces, bueno, pues eso ya está ahí, que en breve ya estamos allí cazando. Y bueno, es que yo al final no tengo nada organizado. Yo según... Ahora viene el celo del salario, pues para allá que voy. Bueno, te vendrás a lo nuestro, ¿no? Hombre, claro. Vale, te hemos preparado y eso ya en próximos episodios. Próximamente. Próximamente, batida femenina. Además, si ya esa zona que ya la tienes pateada. Sí. Eso, ya verás, esa batida... Esa batida... Sí. Nos va a poner en los culos bien duros, ¿eh? Ay, madre, qué miedo. No, hombre, sí. Esa parte creo que ya me han estado pasando fotos y hay que hacer mucha gestión. Porque esa cogencia, la de jabalís que hay por ahí, que te pensarás que en riscos así... Oye, pues... Vamos, unas piaras que no tienen ni sentido y que hay que ayudar a gestionar porque revientan todo. Así que, Saray, tenemos eso en cuenta. Nos vemos en la batida próximamente. Tenemos que hablar bastantes cositas. Así que cerramos. Mil millones de gracias por haber venido. A vosotros, siempre. Gracias por invitarme. Nos vemos en el siguiente. Bueno, Rafa. Bienvenido a uno de los episodios de la Poquete de Yohua. Bienvenida al Podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Sí, todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Baleo. 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 Gracias por ver el video.